¿Qué conclusiones se ha podido sacar de esta prueba de carril aquí en el Callao? Bueno, este es el segundo ensayo. Bueno, las conclusiones son siempre positivas porque estamos viendo que vamos a garantizar la libre circulación de los vehículos que transportan a los atletas, a las autoridades, jueces, árbitros desde la vía satélite de la Escuela Naval hacia el Polideportivo Regional del Callao. Estamos viendo en algunos casos que vamos a hacer unas pequeñas modificaciones de la ruta para causar el menor impacto vial y que perjudique tanto a vecinos como a los mismos atletas. Son vías del Callao estrechas. Hemos coordinado con la Municipalidad del Callao, en este caso específico la Gerencia de Aporte Urbano, para que puedan de ellos decretar zona rígida, la avenida Miguel Grau, durante el periodo que dure los Juegos Panamericanos. Lo importante es que a 42 días ya el pueblo chalaco tenga una idea más o menos de lo que va a ser las épocas de competencia acá. Claro, eso también es lo positivo. Ya estamos transmitiendo para que los vecinos del Callao sepan qué vías van a estar interferidas o qué vías van a ser exclusivas para los atletas y demás delegaciones que vengan a participar.